Bien, ya me ha llegado la harina de caputo, farina auténtica dilapoli, es una doble cero que tiene mayor proteína y es mejor para hacer pizzas, sobre todo porque te deja la masa mucho más crujiente, mucho más esponjosa, así que vamos a probar, por lo tanto he tenido que cambiar la receta. Así que tenemos nuestra agua, nuestra harina, nuestra sal y nuestra levadura fresca que vamos a probar con levadura fresca auténtica. Así que lo primero que hay que hacer, según la receta, vale, echamos la levadura y volvemos a esparcir bien, sin miedo, que se disuelva correctamente. Hemos hecho un poquito de aceite también, así que voy a ir moviendo y ahora voy a tener que dejar el móvil porque tengo que echar poco a poco la harina y ir mezclando el bol de ocho horas. Y mañana, pizzote. Bueno, ya tenemos la primera fase, una primera parte de la masa hecha, la voy a dejar reposar 15 minutos y empezamos con el amasamiento durante otros 15-20 minutos, para luego dejarla reposar durante 15 minutos amasando. Ya, digamos, creo que tenemos una masa, que la verdad que tengo que decir que mejor que la otra masa que he utilizado, que era ya la de Mercadona. Bueno, ya tenemos nuestras masas hechas. No me da la pesa, más de 200 gramos, pero sobrepasa el peso. Así que creo que lo hemos conseguido, más o menos estará en 220-230 gramos cada una de ellas, que es el peso que tiene que tener, el gramaje perfecto para una pizza de una persona. Así que nada, ahora me toca cubrirlo con film y dejarlo nueve horas, para que mañana tengamos un viernes de pizza casera brutal. Bueno, ya llevo 15 minutos. Entonces aquí peleándome con la masa y como podéis ver, aquí ya queda, ¿ves? Ya sube, ya he hecho con la levadura seca. La verdad es que aquí hoy me estoy dando cuenta que peleando con ella me cuesta mucho más. Puede ser que cada vez lo esté haciendo mejor, pero cada vez me cuesta mucho más pelear con ella porque es más dura, es más elástica. Podéis ver que eso es bueno. Ah, para decir eso es bueno. Si hago así, tiene que aguantar, tiene que ser como la elástica. Entonces, estas son pruebas que funcionan y están bien. Así que vamos ahora a dejarla reposar 15 minutos y luego lo corto en los panetti o en los baline, como le llaman los italianos. ¡Vada, el impasto! ¡Dai! Seguimos. Bueno, proceso. Cinco minutos. Está hecha de un poquito. Y ahora vamos a intentar sacarla. Más o menos. Bueno, la pizza se está haciendo. La hemos puesto cinco minutos a estar haciendo una pizza diferente. Esto es una pizza número 16, prueba número 16, en la que la pizza... Primero, la hemos dejado fermentar y llevar 24 horas. Y segundo, hemos metido una primera cocción en los primeros cinco minutos, la hemos sacado, hemos vuelto a rellenarla, la hemos condimentado y la hemos vuelto a meter unos diez minutos, nueve minutos. Así que, vamos a ello. Yo creo que esta vez, esta manera va a ser una buena manera. Bueno, vamos a sacar la pizza. Yo creo que ya está. Vamos a poner un poco al medio. Y entramos. Vale. Bueno. Bueno. Ahora vamos a hacer las pruebas de la masa. Vale. Creo que esta va a estar bastante bien. Por lo menos, la pala, ya sé cómo utilizarla correctamente. La cosa prende, poco a poco. Ni tampoco muy blanda. Lo justo, perfecta. Lo más difícil de conseguir. Bueno, venga, vamos a por la tercera pie. Ya está, ya está, se me está quedando. Se me está quedando. Bueno, ya al menos ya he descubierto por qué se me queda crujiente. Y no es cuestión de, no es problema de la masa, sino de la temperatura. Cuando la temperatura no es demasiado baja, porque este horno no llega más, pues al final lo que hace es que se convierta más crujiente la masa. Bueno, la pizza se está, la corteza se está subiendo. Creo que esta vez la corteza he conseguido que tenga más aire. Luego la comprobaremos. A ver si tiene verdaderamente ese aire que es necesario que tenga para que esté ni muy crujiente. No vamos a la corteza. Tiene ahí bastante aire. Ok. Bueno, aquí tengo las masas ya fermentadas, aunque no estaban así, tengo que admitir, estaban de otra manera, así que estaban un poco peor, muy elevadas y con mucho agujero, así que bueno, este es el resultado, veremos luego. Gracias. Gracias. Bueno, ya está, viernes de pizza casera y este viernes presento que con este nuevo método combo, que aquí tengo la sartén preparándose, calentando, va a ser completamente diferente. Albahaca, tomate macerado con albahaca, sal y aceite y mozzarella de bufala que ya he quitado el agua y que la he dejado un ratito secar para que ese agua no se quede en la pizza. Y tenemos ya la masa que ha macerado durante 48 horas. Vamos, que la hice el miércoles pasado. Y la verdad es que tiene una pinta que hasta la fecha no me había quedado nunca un trozo de masa así. Como podéis ver, tiene trocitos de burbujas, que es el aire que tiene la masa, que por lo tanto parece indicar que está bien. Ahora, la voy a coger y vamos a, antes de sacarla, vamos a espolvorear bien la harina y vamos a exponer la harina por el otro lado. Tenemos una espátula, ¿vale? Bueno, ahí estamos. No es que la haya estirado muy bien, pero bueno, estamos en ello. Vamos a ver si lo estoy haciendo suficientemente bien como para poner ahora el tomate y luego pasarlo al horno. Bueno, aquí he subido un poquito la corteza. Ahora voy a poner un poquito el tomate, pero sobre todo lo que hay que ver aquí es que en esta primera capa veis como se está haciendo de una manera completamente diferente. Hay que tener un horno muy fuerte con una buena piedra para que esto te quede este resultado. Si no, yo ya lo he hecho varias veces y esto, si no, no sea que sea. Así que voy a poner el tomate. Bueno, ya está a puntito para que pase el horno y voy a hacer el 6 de los pizzaiolos. Eso es el 6 de los pizzaiolos. Yo soy pizzaiolito, así que voy a hacer el 8. Vamos allá. Supuestamente este momento, para que veáis, se puede dejar con esta abierta un poco y el horno de leña, lo que emula el horno de leña, lo que emula el horno de leña es el grill, la función grill. Por eso hay que ir poniéndola así e ir girándola con los auténticos pizzaiolos. Ya lo cojo. ¿Habéis visto cómo está la masa hecha por debajo? Claro, es que esto es otro rollo. Vamos a ver que crezca el cornichón y ya la vemos, ya la sacamos. Bueno, aquí está. Cornichón más o menos. Creo que me ha quedado demasiado crujiente. ¡Ay! Y hay una cosa que se me olvidaba. Poner el vaso de agua en el fondo. Es importantísimo. A ver si lo pongo ahora. Eh... Para que vayamos diciendo. Pero bueno, yo creo que tienen una pinta, ¿eh? Eh... Ahora hacemos la prueba de la corbeza. Vamos a ver la prueba. A ver cómo ha quedado la masa. Bueno... 48 horas. Debe haber crecido un poquito más. Pero tiene suficiente aire. Y ahora es... Vuelve en sí. Bueno, esta está creciendo de otra manera. Se nota bastante bien el cornichón. Pero he tenido un problema de hidratación ahí. Se me ha quedado feca. Húmeda. Debido a que ha estado fuera. Pero bueno. Se hace así. Sube otra vez. Así que bueno. Tengo una pinta. Vamos a ver. Tardiendo, pero crujiente. Y parece que tiene bastante aire la corteza. Bueno. Oye, esto del método combo... Está muy bien. Está muy bien, ¿verdad? Do y fe. Pues ya está. Queda todo dicho. ¿Cruosa? A ver. La corteza. Oye, me ha quedado mucho mejor. Tiene mucho más aire la corteza. Muy bien. ¿Gruesa, esponjosa? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver.